No te le peguen mucho Mi voz tenía verso, con mi corazón brazo Ella me ha librado, soy el papá contra su esfuerzo La pascina en presenso, pero nunca falleó de arreglar Ella es la figura,所有 de los amores sagrados Tengo muy claro el amor en el significado Yo no quiero verme, con mi corazón brazo Lo miro, enamorado de lo que le topo en presenso ¿K Britannica? ¿Kriteria, Kbiteria, Kiteria, Kiteria vamos a ataways mira mira salio casi De la perseverancia, tengo amor en abundancia El piso es algo cambiado, mi romancia No te sinto problemas por el caso Si hay gente que no se pierde Que tú confundiera, no es chupir, sin desaminar Ya me empiezo a dirigir, porque yo me empiezo a repetir Eres la mujer de mi vida, yo no tengo carnitiva Si por estar siempre a ti lado Dile todo mal Solo que odio De tu cuerpo un esclavo Y creo que te lo pago en mi Estoy enamorando Y lo que yo no me esclavo Es que es muy bien navegando Voy a soltarte Estoy enamorando ¿A dónde van a salir ahora? Más adelantito Ellos van a salir más adelante Porque es como van navegando así Van navegando y van a salir mucho más adelante Te lo quiero confesar Totalmente Infusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Evidentemente tienes magia Tienes la llave de mi corazón en tus manos ¿Quiénes son? Tienes la llave de mi corazón en tus manos en tus manos ¿Quiénes? Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente